Buenos días estudiantes. En esta clase, que corresponde a la primera de esta semana, vamos a ver el tema de la carta al director. Este es un texto no literario que va dirigida principalmente al director de un periódico. Habitualmente las personas cuando querían realizar una opinión o un comentario sobre algún tema en particular se dirigían al director de un periódico planteándole su opinión, su comentario, sus inquietudes. En esta imagen miremos a la niña que dice necesito desahogarme, lanzar un grito al mundo y denunciar esta situación. Para realizar esto, habitualmente se escribía la inquietud que uno tenía hacia el director de un periódico para que éste saliera publicado en el periódico que mucha gente lo leía. Las características de la carta al director va dirigida al director del periódico. Los lectores realizan una opinión o un comentario sobre un tema en particular. Para poder hacer esta opinión, este comentario sobre un tema se debe tener una tesis. ¿Qué es una tesis? Es la opinión que uno pueda tener sobre un tema específico y para esto tenemos que tener argumentos, o sea, razones para apoyar mi opinión, ¿ya? Para apoyar mi tesis. Si yo tengo una tesis, tengo que tener argumentos que apoyen lo que yo estoy diciendo para poder convencer al lector, ¿ya? Las cartas al director deben ser breves, claras, precisas y utilizando un vocabulario sencillo. Debe tener la firma del autor con su nombre. Las partes de la carta. La carta al director muchas veces tiene un título. Tiene el saludo directamente al director. Tiene el cuerpo de la carta en donde uno expresa la opinión o el comentario. Y finalizamos con la identificación del emisor, o sea, el nombre de quien lo escribió. Para esta clase ustedes van a leer esta carta al director y en su cuaderno van a escribir y responder las cuatro preguntas que aparecen ahí. Recuerden que ante cualquier duda o consulta me escriben a mi correo electrónico. Que estén bien.